que hay gente, espero que estén bien, perdón por no subir un vídeo largo estos días he tenido complicaciones, pero bueno dejemos eso atrás, y ya se ya muchos vieron las teorías de Fiona y Cake, y ya salió el capítulo hace mucho, y bueno, me tarde un poco pero ya ni modo xd, hoy resumiré, los dos primeros episodios de Fiona y Cake, es una continuación más o menos de hora de aventura, una serie, boh, pero mucho texto, editor del sótano, suéltame la intro. Primer episodio, vemos a Fiona, en un reino helado luchando, contra monstruos, divirtiéndose y a un rey helado fabuloso, pero todo era un sueño, vemos que Fiona es una persona normal con un Cake, normal que al parecer se siente mal y Fiona tendrá que llevarlo al veterinario, Fiona se arregla ya que trabajará dirigiendo un autobús, su vida es aburrida y piensa que pasará algo, ya que no se siente cómoda y mientras recorría con variantes, parecidas a los dulces de, u, como Crunchy, y otros, ella cuenta que tiene sueños como que le ponen un tercer piso al periférico, y que es una aventurera que pelea, con monstruos, los demás también dicen que sueñan que son dulces y una, princesa malvada los obliga a vivir felices, xd, pero son interrumpidos por la jefa, de Fiona que dice que, no diga manadas, merillen como van a poner un tercer piso, que pongan mejor un quinto piso, al periférico, y que se deje de alucinaciones de que es una aventurera, y se enoja más variante de Marcelino, bajar sin pagar, y la despide, Fiona dice que no y se baja los pantalones, y todos los bajeros en esa escena se volvieron locos, bueno sigamos, Fiona todavía tiene que ir al veterinario con, Cake, y va con el dulce príncipe pero, en esta versión, que le da una galletita y que dice que si va en el bosque, le dan un buen trato con, Cake y no le cobran casi, Fiona decide irse, pero antes le dice a Marchar, que si le dice a su madre que la espere en la renta, Marchar dice que no se lleva bien con ella, pero Fiona, decide irse, llega con la maga cazadora, pero en esta versión que le dice que al que busca, es a la princesa hermosa, en esta versión Fiona, va con el pero no pasa nada solo me escupe, y el gato todo lo caso, sigue el hielo y va junto a la reina de hielo de esta variante, y se mete, dejando este primer episodio, si quieres un análisis más profundo del primer episodio, velo muy pronto en mi canal Capitán Tamal, pronto. Segundo episodio, todo comienza con Saimos y una pequeña Marceline, huyendo de mutantes, una vez que lo logran Simon calma a Marceline, el despierta y ve que todo fue un sueño arreglado, seguiendo que su vida es deprimente y triste sin Betty, Simon en la actualidad es un humano, como exposición diciendo que hacían antes, como antes todo era cerro, o yo me peleé con el diablo, xd pero cuando una niña pregunta sobre los libros de Fiona y Cake, el se enoja y se va dando de un ataque, encerrándose con el ganso mágico, Simon va con cerveza sucia a tomar algo, pero se enoja cuando le sirven hielo, pero llega fin y de... ¿sabes qué Simon? Yo antes te molestaba por estas historias malas. Scooten de la vida, Finn lo lleva a una aventura peleando con un monstruo, y luego comiéndoselo, Simon se siente mejor y llama Marceline pero está de novia con la dulce princesa, Simon huelga ya que sabe que ya no lo necesita y decide ir a casa, donde junto a el ganso hace un ritual para invocar, a Chabelo, pero trae ahí nos dan un zoom en la habitación de tiempo de prismo, concluyendo el episodio, fin, teoría de los dos episodios en mi canal Capitán Tamal, abajo el link. Como sea aquí acaba esto, y ya el viernes traigo una película mexicana, ya que no pude hacer una semana patrea pero, en octubre se viene tu tío en ti, y películas épicas, Coraline, el extraño mundo de Jack y otras sorpresas, como sea comparte el vídeo para que crezca el canal, gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.